Te dijeron que tenías la cabeza en las nubes, que los negocios eran para otro tipo de gente, que pensaras bien las cosas. Pero un día decidiste bajar el volumen esas voces y escuchar mejor la tuya. Escogiste seguir tu propio camino. Te despediste de la zona estable y segura para entrarte lleno en la zona donde debías estar, donde la magia sucede. Con esfuerzo y pasión, te convertiste en empresario Pyme Caintra. Te fijaste una meta y comenzaste a dar pasos. Y aunque sabías que emprender demandaría grandes sacrificios y que habría días de intranquilidad y números rojos, nunca dejaste de escuchar esas palabras que te recordaban que tú eres diferente. Que eres parte de ese selecto grupo de visionarios, locos y apasionados. Que no se conforman con seguir la corriente. Eres un líder. No puedes cambiar eso. Siempre seguirás insistiendo, buscando el modo de hacer lo posible. Porque sabes que no se trata solo de ti y tus sueños, sino también los de ellas. Porque tu mayor talento es saber escuchar a tu corazón. Que latido a latido te recuerda que tú eres el tipo de empresario que México necesita. El que avanza con los pies en la tierra. La mirada en la meta. Y sí, la cabeza en las nubes.